El mapa de Isobaras previsto para la jornada de hoy nos muestra como las altas prisiones siguen retiradas hacia el Atlántico, lo que nos dejará tiempo inestable en gran parte de la primavera, especialmente en la mitad norte, con riesgo de precipitaciones también en puntos del suroeste y siglos algo más despejados, aunque también con riesgo de precipitaciones dispersas en el área mediterránea. De las temperaturas destacamos los 22 grados de Sevilla que contrastan con los 17 de Salamanca, Valladolid y Soleón. ¡Gracias!